Nía 97 Se llama Sin Esencia Pancita Sala La señora Carrie Mi pequeña Tiffany Alicina Cazares Y la chica del pisote El oso Miguel Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un gozo Y me explico De esa persona que dejó por mí Si no estás soñando Te estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas No empiezo a ensayar Tal vez no te importe Pero si no estás soñando Y la verdad Quisiera buscarla y pedirme perdón Las peras del mar Yo no digo nada No me lo deje en el corazón Me ponen la audito Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca No tengo personas sin esencia Toda la vida Me estabas esperando Para mí Te voy a dejar Para mí Noventa y siete El papel de imposa es grifo Amante mi beso El papel de los cielos Ocho Quiero advertir La dieciocho arriba Se me hace Los cuidados Para mi amor Me encontraré Y me llena princesa Mi esposa Jessy Comprendo que nunca Te había escuchado Y llame Hermosa Laurita No sabes cuánto te da Ten y no cumplir Porque entra en tu vida Y hoy me tengo que Y te confiré Para saber que no disfruto la experiencia La señora Perú La que perfuma A Marcito Rota Como tú Sin esencia Como tú ¿Cómo estaba Marcito? Sin esencia Como tú Noventa y siete Se llama sin esencia Una noche y una puño Guadalupe Siempre tiene más Para no volver Atentamente Chivo Saca fe Y el que me hagan feliz Como mi ex Pequeña de la hija Pequeña Chucho Libia Pequeña de la hija Siempre Enero veintas y siete Y quiero advertir Que tu ausencia Como sus locos Presumidos Los mandados Originales Los chicos Pequeña de la hija Salmantita Andal No typedo Veintas y siete Que tampoco Vengan Que te debía Y ya Prometer y no cumplir En tu vida En la vuelo Chapa Y le tengo Que salir Y el que me hagan feliz Y de cariño Para el acuerdo De darle un beso en la boca, y sube sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Tú, sin esencia Para el amor de mi vida, la nena, ojos rojos, oreños, trece, tecolote Que hoy nos acompaña Para sonidos, castas, niebla, hasta el Bronx, Nueva York El staff técnico, Bonnie Wynn, el piquín, el chipe, el pollo Y todos los que faltan en esta noche Bueno, pues seguimos avanzando Porque en un ratito más viene todavía La frecuencia boricua Ulises Monroy Ya tenemos un perrazo triste, Ulises Un perrazo triste para el pancita A ver Perrazo triste Perrazo triste Ahí está para el pancita, ¿se ve? Si lo escuchaste pancitas o no A ver otra vez No se oye, nada más se oye en su monitor ¿Le bajaste ese volumen? Ah, pancitas A ver, ahora sí A ver, un perrazo triste para el pancita, ¿se ve? Ahí está su perrazo triste Está triste de que su radio ya no toca Otro, otro, otro perrazo triste Ahí está para el pancita, ¿se ve? Bueno Vámonos en esta noche ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!